No pasado, en 2022, en septiembre, fue en agosto, perdón, porque ya estuve tres años sin ver esas páginas, tres años, no, dos años, dos años y más, y en el 2022, en septiembre, me vino otra vez. Yo, como les dije, esto hice, se conecta, si se conecta el internet, pues la respuesta es sí, y te mandan, y pueden entrar virus en tu computadora, pueden dañar, así que mejor olvídate de esas cosas, que no traen nada bueno, te hacen perder tiempo, te hacen perder, no sé, forma de ser, como toda visión, ¿no? Haces todo eso, y luego quieres aplicarlo, y de ahí viene lo que son los resignatos, las violaciones, todas esas cosas, así que no lo hagas, ni en broma, ni investigando, chico, porque ya estás investigando conmigo, créanme que yo indagué uno por uno, y no entré todos los videos, o sea, solamente entré a las páginas, y te salen, yo era indagador, Me gustaba, me gustaba, no, o sea, me gustaba investigar, ¿qué cosa me haces investigar? Eres demonio, chico, ¿ves? Pero la cosa es que me gustaba, me gustaba, Esa, todo buscaba, y me gustaba ver las páginas, ¿qué es lo que tiene la página en sí? Los datos de la página, pero no encuentras nada. Va a haber otro video, creo que escribí otro video, no sé si es de que, sí, lo escribí, y lo vamos a hacer, de que si puedes crear, porque hay gente, esa gente que cree esos contenidos, son gente, son personas. Vamos a hacer el video, de por qué esas personas están en ese lugar, o sea, cómo lo crearon, y vamos a ver si se puede crear, bueno, es otro, otro, otro video, pero obviamente, que, bueno, para que les adelanto el tema, pero lo que el proyecto, no, sí o sí se conecta a internet, Para ver esas cosas, sí o sí, e inclusive te calcomen mucho, si tienes en celular, ¿ves? Te calcomen mucho, dos megas, y van bajando, 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 y perdición, total. Lo hice hace más de diez años, hace más de ocho años, que hice entre esas páginas, y es que nunca había entrado, y me gustaba, ya encontré como una especie de edición, Pero, más bien, que lo dejé, y no, no, tampoco vi, así, digamos, todos los días, y, bueno, hace más de ocho años, chicos, ahora ya no, más bien, Gracias a Dios, Él me curó, pues lecense a Dios, chicos, y nada más chicos, espero que te haya gustado, suscríbete, like, y comenta lo que opina, y vamos con la parte final, que aparte me encanta. No entres en esas páginas, porque no podrás dormir, no entres en esas páginas, porque no podrás ser feliz, te hará dar satisfacción, solo por el momento, te arruinará la vida. Chá, ve tú, 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 tú